Durante mucho tiempo se nos ha ocultado la verdadera cosmología de nuestra madre tierra pero a causa del cambio de era que estamos viviendo todas las verdades están saliendo a la luz y no habría nada oculto que no haya de revelarse antes de este cambio profundo que está experimentando el ser humano así como el analema solar nos marca el principio y el final de un año a través de ciclos también nosotros atravesaremos este fin de ciclo el cual dará lugar a un nuevo amanecer Hola gente, ¿cómo están? El movimiento del sol deja en jaque al heliocentrismo ¿Por qué? Porque el heliocentrismo dice que el sol está cayendo con todos los otros planetas en una manera constante y que nunca termina pero en cambio el circuito del sol es totalmente diferente se llama analema y juntos vamos a analizarlo el analema para el heliocentrismo es la curva que describe la posición del sol en el cielo si todos los días del año se la observa a la misma hora del mismo uso horario del mismo lugar de observación el analema forma una curva que suele ser aproximadamente una forma de 8 después dice que se puede observar analemas en otros planetas el sistema solar y bueno y todo eso eso no es comprobable pero bueno lo que nos interesa a nosotros es este analema que hace el sol que estamos viendo en este lugar en este costadito se ve bien que hace una forma del 8 y son todos puntos, 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 puntos que van haciendo este circuito pero ¿qué pasa? lo que estamos notando acá es que esto no concuerda con la teoría heliocéntrica ya que el circuito del sol o movimiento del sol o la forma que en el heliocentrismo se representa aquella caída de todos los planetas del sol y que todos los planetas giran alrededor del sol y que van cayendo de una forma constante siendo el sol inmenso no es lo que se ve en la realidad y no concuerda con el analema ¿por qué? porque justamente eso que ese circuito no es el mismo en cuanto a la etimología de la palabra analema procede del griego para indicar el pedestal de un reloj del sol o sea, el sol te está marcando un tiempo eso es lo que estamos viendo el sol te marca un tiempo te marca los meses te marca el año y ese circuito en forma de 8 representa justamente los tiempos ¿qué significa analema? llevar, reanudar, reparar para los antiguos la palabra analema significa el procedimiento de construcción geométrica de los relojes del sol este método fue demostrado geométricamente y revisado completamente por el matemático alemán Christoph Klavius Christoph Klavius que fue un jesuita ojo ahí, un jesuita acuérdense, acuérdense matemático y astrónomo sí, o sea, sí o sí tiene que pertenecer a la iglesia católica romana ¿por qué? porque si no pertenece ahí no puede manejar la historia no puede manejar todo porque sí o sí tiene que estar regulado por ello entonces, ¿qué podemos pensar? o sea, si él, el analema lo introdujo en el heliocentrismo por lo que yo veo en su matemática reprobó geometría porque el analema no concuerda con lo que ellos dicen justamente en el heliocentrismo que la tierra está así girando y el sol está yendo así como un taladro o sea, no hace un movimiento de ocho el sol entonces, eso es lo que quiero demostrarle que es imposible que el heliocentrismo concuerde con el analema y bueno, este ocho es justamente lo que hace el analema en cambio, nosotros podemos decir fíjense, fíjense esto tranquilamente encaja en el modelo de la tierra plana ¿por qué? porque fíjense en esta figura en esta figura se ve bien cómo el sol hace su recorrido en un tiempo determinado y aquí podríamos hacer tranquilamente el ocho y va haciendo y va haciendo el ocho el ocho, el ocho, el ocho, el ocho y bueno, y va haciendo tres completando ese recorrido en un plano hace tranquilamente ese analema pero en cambio, en una caída libre o sea, de manera constante en una constante universal de que todos los planetas y el sol todo van cayendo y nunca, nunca termina y nunca acaba o sea, ¿en qué momento hace el ocho? ¿en qué momento hace la tierra o el sol el ocho? o sea, en esto no concuerda entonces, ese ocho no entra en el heliocentrismo no pega, no pega ni con moco no pega entonces, lo que podemos decir es que contradice totalmente bueno, amigos fíjense este adolescente registra el analema y dígame si eso podría encajar en el modelo heliocéntrico y Jones no teöß woe es lo que lo sale o sea, es porque no les dejad pero satisfeito así puedes escapar que paramás así é Eso n lo lo es y no al momento ese otro es imposible que concuerde o que pegue con ese modelo piénselo amigos, comparemos, esto lo comparamos con esto no pega ni con moco, o sea, no pega, no pega el analema con el heliocentrismo, con el modelo heliocéntrico de la caída libre en manera constante, una constante universal que nunca termina, nunca termina con el heliocentrismo el sol no pega, el sol no hace ningún ocho en ningún momento en el heliocentrismo, pero sí en el plano infinito sí, sí podemos decir, bueno, ese es el circuito del sol, el analema solar representa los tiempos, las temporadas, los cambios de clima todo eso representa, se puede representar a que el sol marca el tiempo de nuestra tierra en cambio en una constante universal no queda, no pega bueno, vamos a ver este videito que explica tranquilamente el analema a las 7.50 de la mañana del primer día del primer mes de cualquier año pasemos a la siguiente imagen y vean al sol casi no se percibió el cambio es la misma toma el mismo encuadre y la misma hora pero un día después y la verdad es que el sol no ha cambiado mucho este experimento se tiene que hacer siempre a la misma hora va cambiando al día nada más y ahí se puede observar tranquilamente una vez que juntas todas las tomas haces el analema para poder notar las diferencias les muestro una imagen de 3 meses después es la misma hora y evidentemente el sol tiene una posición distinta veámoslo en un comparativo el objetivo de este video es observar todas las posiciones que el sol nos ofrece durante un año obviamente son 365 imágenes o bien 365 amaneceres es algo de realidad virtual conseguida con un programa gratuito que se llama Estelarium por eso es que es posible mantener siempre el mismo encuadre y un cielo limpio de nubes también aclaro que por ahí se registrará el cambio de horario que se realiza en verano bien, con estos antecedentes regresemos a la primera imagen y empecemos la animación se da la apariencia de que el sol está en su trayectoria pero no es así es la secuencia de las posiciones que adquiere todas las mañanas es una trayectoria ordenada y cíclica que representa un año y sin duda es por demás interesante podemos incluir las marcas de los meses también se ha integrado la referencia del equinoccio de primavera que tiene una doble funcionalidad amigos, el sol te marca los tiempos te marca la temporada justamente la Biblia dice le puse a las luminarias para señales ¿para qué señales? de los tiempos de los tiempos cuando el sol va de derecha a izquierda es el equinoccio de primavera y cuando va de izquierda a derecha es el de otoño aunque esto es en el hemisferio norte en el hemisferio sur es al revés también hay que notar que hay mucho desorden con los meses no concuerdan unos con otros sus líneas no se empalman y eso es muchos heliocentristas dicen que de que se vean diferentes perspectivas en un hemisferio tanto como en el otro significa de que el heliocentrismo o sea es la prueba irrefutable de que el heliocentrismo es la teoría oficial no amigos acuérdense la atmósfera funciona como una lupa entonces cuando vos te mueves dentro de una lupa cambia el sentido cambia tu perspectiva y depende de la posición también que te estás poniendo ¿no es cierto? para donde está mirando todo eso influye la atmósfera la capa de todas las de todo lo que hay en la atmósfera funciona como una lupa y si no tenemos cuenta de eso y miramos como si fuera que solamente lo que vemos nomás así nomás como como que sin tener en cuenta nada nada ni de que nuestra visión es limitada si no tenemos en cuenta eso y las distorsiones que hay de los gases y de todo lo que hay en la atmósfera si no tenemos en cuenta eso nunca vamos a poder entender por qué pasa eso seguimos es indicativo de que los meses no fueron adaptados al ciclo solar en la antigüedad nuestros antepasados hicieron este tipo de observaciones para de alguna forma tener control del tiempo sobre todo se establecían las fechas oportunas para la cosecha y algo conveniente fue dividir al año en estaciones y nuevamente son las del casquete norte del planeta en esta secuencia hay que notar que la correspondencia entre meses y estaciones tampoco es exacta en donde se puede encontrar una mayor concordancia es entre estaciones y constelaciones o bien en este caso entre estaciones y signos zodiacales puede verse un mayor acoplamiento otra cosa por incluir en esta animación es la trayectoria del sol se describe una especie de infinito fíjense esa trayectoria o sea ustedes creen que eso podríamos representar en el modelo heliocéntrico tendría que cambiar su constante esa que no sirve para nada tendrían que cambiar amigos sinceramente contradice contradice geométricamente y no me vengan a decir ay no Javi eso es CGI CGI no amigo eso está ahí a simple vista vos ponés acá mira ahí 500 millones de fotos 500 millones 500 millones y justamente esto pega en el modelo de relojito plano en ese modelo si pega pero en el heliocentrismo constante no pega así que no me vaya a venir a querer a mí a inventarme o hacerme creer esto comerme este cuento no sinceramente no me como este cuento así que fíjate no sé inventate otra teoría que calce con el con el modelo heliocéntrico si inventate otra teoría mb pero no me vengan si queré hacer comer este cuentito no estamos más para cuentos porque justamente por eso está pasando todas estas cosas y cada vez están más horno en el horno están los heliocéntricos y eso significa que están llegando a su fin al menos que se yo que inventen algo nuevo no sé algún modelo que concuerde con la realidad con la realidad tiene que concordar si no concuerda con la realidad es fe otra cosa no es nos vemos chau ah 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 ah